¡Suscríbete al canal! Me había dado algún problemilla lo que viene siendo un árbol Vamos a trabajar. Vaya pedazo de máquina, tío. Cómo mola Tiene el peine quizá muy chiquitín Muy chiquitín, muy chiquitín Puedes trabajar dentro que da gusto, tío. Lo ves todo bien ¿No ves? El ancho de trabajo es minúsculo Tiene solo esto de aquí delante Y quizá ahí podríamos coger una hilada más La pila luces, chaval. Pero bueno, ahí va el depósito. Es una pasada lo que tiene este depósito Tiene 32.800, creo que son Kilos La máquina es una virutería, guapísima Muy cara Pero lo hace todo ella, tío. Te saca la chisma del suelo, te la limpia Hombre, te voy a hacer un chisme aquí para despojos Pero no lo tiene, igual es un fallo, ¿no? Porque de cómo, en teoría, la remolacha, cómo la deja La deja limpita y toda pelada, que no es casi sin rollos Yo quise que me dio problemas ese árbol a la hora de sembrar Y por eso lo corté y lo dejé ahí tirado No doy cuenta que lo he emburreado para allá, para el tren Hablando de tren, jularía que en el Farming Simulator 17 Manejas un tren Jularía, no me hagas mucho caso, ¿eh? Mira qué giro tiene, qué pasada, ¿eh? Mira qué giro tiene, qué pasada, ¿eh? Pues jugaré que vi un vídeo manejando un tren en el Farming Simulator 17 Aquí va el tío dentro de la cabina Porque no sé dónde estará, si es que lo llenas tú con una excavadora No sé cómo será eso Pero tiene buena pinta, tío Ya mismo sale el 25 de Octubre, señores Mira, cuando tratamos de empleado, que es un poquitín lento esto de trabajar la remolacha y demás Evidentemente tengo que hacerlo, ¿qué cojones? Mira el empleado, cojo una helada más que yo Tiene ancho trabajo ancho Coño, la patata la tengo ya tal Hostia, este, venga, el hipercampo No sé si no lo abriría mucho, a ver No, trabaja de sobra Vale, aquel ya acabó Y lo que os decía yo de este campo, a ver si lo llevo a él, ¿eh? Este, ¿no? Sí Este está en el hipercampo, sí Voy a plegar algo más rápido No, creo que va igual de velocidad Buen cacharro ese tractor, sí señor Me costó un pasiezal en su día, pero buen cacharro Lo que os decía de la siembra de este hipercampo, el problema es el final, tío Donde me da más, más guerra Una opción es dejarlo así, una opción, una opción Dejarlo así fuera Vais a ver ahora que ya al final Le cuesta Otra opción, empezar por él Que ya la hice, pero se me atascó uno de los postes estos de la luz y tal Y dije, mira, como campo hay de sobra ¿Qué puede sacar de ahí? ¿Un remolque? Un remolque, una cosechadora entera, no sé qué es más Una cosechadora, está cargada otra vez Diez, eh, catorce mil quinientos kilos Esa cocheadora la compré para este hipercampo, más bien, eh Aquí me da problemas, ya verás Veamos cómo la contrato El empleadillo La ponemos en los extremos, tío Cuando venga para acá al dar la vuelta, ya verás A ver lo que le queda ahí Le queda ese cachín, entonces como que se lía un poco la... La inteligencia artificial Bueno, normal Vale, hemos dicho que este lo tenemos con catorce mil quinientos Vamos a meter otros catorce mil quinientos ahora O sea, son prácticamente treinta mil kilos Veintinueve mil quinientos pueden ser, sí Veintinueve mil kilos Este otro encima es cebada Encima el oro porque en breve le molesta el remolque Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Este remolacha Hay que llevarlo hacia el campo number one Sí, está ya la máquina a puntito Tenemos cincuenta y nueve mil kilos en el remolque que nos caben Yo que creo que no vienen coches por este lado Me molan mogollón las suspensiones, tío Está súper currado Como sabe cuando llega cada rueda y todo Está curradísimo este juego, tío Pues eso lo vamos a acercar aquí, mucho más no para cuando acabe Vamos a por el camión para las patatas, que es este Aprovechamos para ir al tractor aquel para que no moleste la cosechadora Ya estará molestando supongo y ahora acaba de descargar Se lo quitamos del medio, ya está empezando ahora a moverse Mientras que da la vuelta a ella, me da tiempo a llegar Se lo quitamos del medio y continuamos el viaje A la patata, al campo número dieciocho Y de vuelta a la granja que ha tenido muchísimas ganas Quieto, quieto, ahí viene Quieto, quieto Feliciano Y luego vamos a recoger todo este grano del suelo La paja del suelo Perdón Así la lleva Un porrón de kilos Ahí Venga A toda la patata Lo calculo yo bien aquí dentro Las ocho y once Según el reloj del camión y las ocho y doce según el reloj del juego Mirá, y trece, se puso actualizado ahora De ahí once pasó y trece, ahora y catorce No hay nadie de ahí, de aquí viene uno que ya pasó En teoría estamos dentro Bueno, calculo yo bien el margen derecho tío Aquí pondremos intermitente para la izquierda Dejan pasar que son vecinos Y nos vamos a la patatita Aquí deberíamos entrar a menos velocidad, la verdad Mira que bote pega aquí Ese árbol no se como libró el espejo La verdad que el camión es una pasada, eh, que potencia tiene, chaval 65 se pone el tío Y cargado también, eh, le cuesta coger Al principio, por una vez que tal, ya ¿A dónde está esta máquina parada? Aquí al lado La verdad es que la patata y la remolacha También se podría casi vender directamente Si me cargas el camión y voy a vender Para que tonterías de... Este anda atascó ya El que está sembrando el maíz Que no acaba de crecer, no sé por qué Para allá adelante Venga, acá, joder, que mal lo puse, lo coloqué fatal De esa sí que yo creo que ya acaba, eh Para allá y para acá ya acabo Y si no acabo me da igual Hostia, es que ahí se abre tanto, tío Ahí se abre tanto y va a salir otras dos pasadas más Y mira todo el campo que me va a quedar por ahí Tentar reparar este campo como sea Dejarlo ahí al fondo más cuadrado O yo que sé, para que dé menos problemas Aunque bueno, el campo de cojones, es enorme ese campo Enorme de maíz Ahí como entre los jabalís Se ponen las botas, puede montar ahí una ciudad entera ¿A qué hora bien? Lo detecta bien ¿No detecta esto? Pues sería sembrarlo en el otro sentido también Igual sí, ¿eh? ¿Me da lo ancho o lo largo? Igual da menos problemas Problemas Pero bueno Pero bueno 95% remolacha Patata 16% Se está acabando ya esta parte Y este, a ver dónde está New Holland, eh El hiper campo ¿No es lo que os decía? Está bien, otro Otro pedazo de campo que tampoco interesaría Yo creo Semblar esto para no perder tiempo Andar con rollos de maniobras y historias Pero bueno, la verdad, mira, si lo veis Que lo comenté en el... Creo que fue en el primer vídeo En el primer vídeo de presentación después del verano Los problemas que me daba este campo, ¿no? Más solo este, el 29 Al acabar en pico Y nada, el siguiente nos pondremos ya a saco con... Con el maíz, supongo 29, le quedan 3.000 kilos Y ya descargamos la cebada Y ya más señores, un saludo como siempre Sovnovka Y nos vemos en el farming Adiós Adiós Y ya está Y ya está Y ya está Ya está Miriam Gracias por ver el video.